El Partido Popular de Villarrobledo exige al Partido Socialista que se trabaje debidamente por todas aquellas cuestiones que verdaderamente interesan, como es la educación. Así lo reclama la concejala popular Caridad Ortiz, quien además ofrece toda la colaboración del Partido Popular en todo aquello que necesiten para llevar a cabo esta labor. Exigimos al equipo de Gobierno Socialista que se trabaje debidamente por todas aquellas cuestiones que verdaderamente nos interesan, como es la educación. Y a quienes brindamos nuestra colaboración en todo aquello que necesiten. Afirma que al Partido Popular preocupa la educación de calidad, también el mantenimiento y el fomento del patrimonio cultural, así como las diferentes manifestaciones artísticas, trabajando en ellas y por ellas. Al Grupo Popular no solo nos preocupa la educación de calidad, el mantenimiento y el fomento del patrimonio cultural o las diferentes manifestaciones artísticas, sino que trabajamos en ellas. Consideran que es absolutamente necesario que se adecúen las ratios sin engaños a la ley vigente, puesto que según la concejala las del Gobierno de García Pagé eran ilegales y que se informe debidamente sobre la procedencia del dinero destinado a los libros de texto en Castilla-La Mancha, más de tres millones de euros que llegan del Gobierno de Mariano Rajoy, siendo esta cantidad, explica Caridad Ortiz, parte de los 50 millones de euros que el Ejecutivo Nacional ha acordado con las comunidades autónomas. Consideramos absolutamente necesario que se adecúen las ratios sin engaños a la ley vigente, puesto que las del Gobierno de Pagé eran ilegales y que se nos informe debidamente sobre la procedencia del dinero destinado a los libros de texto en Castilla-La Mancha, más de tres millones de euros que nos llegan del Gobierno de Mariano Rajoy, siendo esta cantidad parte de los 50 millones de euros que el Gobierno de España ha acordado con las diferentes comunidades autónomas. Informa que este crédito se destinaría a la adquisición de materiales didácticos, libros de texto para primaria y secundaria, hasta el 31 de diciembre de este año 2018. Son las propias comunidades autónomas quienes establecen los criterios de selección de los beneficiarios. Según la concejala, la educación en España poco a poco va mostrando sus frutos en diferentes estudios internacionales, siendo España, en el área de matemáticas a nivel europeo, el país que más ha aumentado su rendimiento. Buena valoración también en comprensión lectora, mejorando el interés en el trabajo del alumnado, aumentando la excelencia y disminuyendo el abandono escolar. Todo ello, dice la concejala, demuestra que se están haciendo bien las cosas y que el profesorado es ejemplo de tesón y de entrega, a los que desde el Partido Popular agradecen su esfuerzo e ilusión. Por todo ello, se pone de manifiesto que se están haciendo bien las cosas y que el profesorado es ejemplo de tesón y de entrega. A quienes desde aquí y a toda la comunidad educativa queremos agradecer su esfuerzo e ilusión. El Partido Popular de Villarrobledo, desde la moderación y el respeto, está dispuesto a velar por los intereses de sus ciudadanos, que desde la confianza apostaron por ellos. Afirma Caridad Ortiz que trabajan con responsabilidad y compromiso por las demandas de los vecinos, escuchando y apoyando sus intenciones y necesidades, dejando claro al alcalde socialista que no solo basta con aparentar hacer las cosas, sino que hay que hacerlas. Junta del Partido Popular y sus concejales, trabajamos con responsabilidad y compromiso por las demandas de sus vecinos, por escucharles, por apoyar sus intenciones y sus necesidades, dejando claro al alcalde socialista y a sus socios de gobierno que no solo basta con aparentar hacer las cosas, sino que hay que hacerlas. Según Ortiz, Villarrobledo está cansado de engaños y promesas incumplidas, poniendo como muestra de ello la deuda contraída con el Instituto de Educación Secundaria Cencibel, ya que, tras haberse comprometido en el Pleno de marzo de 2017 el pago de esta deuda en ese ejercicio, a día de hoy está sin resolver, reclamando desde el Partido Popular que se haga efectivo ese pago lo antes posible. Villarrobledo está cansado de engaños y de promesas incumplidas. Muestra de ello es la deuda contraída con el Instituto de Educación Secundaria, con el Cencibel, que, como se comprometieron en el Pleno del pasado 3 de marzo de 2017, donde la concejala doña Rosario Herrera decía lo siguiente «En cuanto a la deuda con el Instituto Cencibel, como ya comenté en el Pleno anterior, hemos acordado con dicho centro educativo que se iba a pagar durante el presente año y, a día de hoy, está sin resolver, por lo que reclamamos desde el Partido Popular que se haga efectivo ese pago lo antes posible». Gracias.